Bueno mis amigos televidentes estamos acá con Eduardo Palomo, vamos a ver la impresión el que tiene, tu gran amigo Ok, amigo, ¿cómo está? Eduardo Palomo, un placer tenerte en El Salvador, mi niño Tu amigo Ricky Morto de El Salvador, vamos a ser mi gente Muy visto de tu apariencia ahí cuando tú sales entrevistando y todo el público, siempre en el fútbol, ¿verdad? Un mensaje a los televidentes que están ahorita a través de Canal 67 Pues agradeciendo su presencia acá y la verdad que contento por la respuesta que el público le ha dado a este evento Agradecido también con los ex jugadores que me han otorgado esta placa Y un reconocimiento que viene de nombres que crecí idolatrando ¿En qué tiempo tú te fuiste de acá en El Salvador? No, hace 10 años me he ido nada más, desde que me charlaron para irme para allá ¿Satisfecho? ¿La gente te ha tenido bien hoy que has venido? Sí, espectacular, es mi casa, mi tierra ¿Ya se acuerdan de las pupusitas? Hasta les di dos vueltas ya ¿A las pupusas? A las pupusas les di dos vueltas ¿Pero de cuál? Pero nada, pero te todo, revueltas, chicharrón, queso ¿Y las tortas? ¿Comiste las tortas acá en El Salvador? No, para hacerte franco no, están muchos tamalitos, ¿eso sí? ¿Tamalitos, sí? Sí, excelente, bueno Con coctelitos, de todo ¿Pero coctel sin nada o solo, solo con limoncito y toda la onda? Limoncito y salchito inglés y ya está No, agüita Agüita, sí Agüita de coco Agüita de coco Amigos televidentes, su amigo Ricky Mordo estamos con este gran grande que lo vemos Bueno, cada vez que juega Real Madrid, Barcelona y un sinfín de equipo A ver, televidentes, este es un buen salvadoreño, con un orgullo lo tenemos nosotros fuera de nuestras fronteras patria Y excelente, un buen narrador de fútbol Beautiful, very nice, very good Muchísimas gracias Saludos para los amigos, para mi programa, sí a mi gente Al programa, sí a mi gente, muchas gracias, un fuerte abrazo Eso, de Canal 67 El Canal 67, el programa, sí a mi gente, un fuerte abrazo y muchas gracias Al jefe, don Trinio Al jefe también, para que suelte cada 15 No, pues sí, para que no me echen, porque me dijo, la misión es que voy a entrevistar a... Ya está, ya tiene 2014 garantizado Muchas gracias, don Trinio, un fuerte abrazo Ok, muchas gracias, buena onda Amigos televidentes